Que luchen, que tenemos que salvar al equipo de segunda división, que te caen en segunda división. Hoy 2-1 ganamos. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de... Sí, confío. Sí. Muy importante. Pues sobre todo que le echen mucha gana y fuerza porque el partido este sobre todo es de físico y que lo den todo, que para eso es un Barça que es muy difícil el partido para vencerlo. Pues lo veo un poco complicado por los últimos partidos que nos están ganando, pero bueno, es un Barça que siempre la moral siempre sube y esperamos que gane. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una puerta Para que ganen la Almería tienen que poner mucho la canción de Shakira, ahí está la prueba, la última que pusieron es la de Shakira y le hemos marcado un gol y viva la Almería. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Turqui, Turqui, 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 Turqui! Gracias por ver el video.